Decime, Macías, ¿cómo te encontraste y cómo lo viste adentro de la cancha? Fue muy duro el partidito, pero sabíamos que teníamos que salir a ganar. No quedaba otra, sabemos que es la unión que tenemos y tenemos que salir a ganar, cueste lo que cueste. Si bien fue un ida y vuelta en los primeros minutos, los 15 minutos del primer encuentro, ¿lo tuvieron ustedes ahí al arco de Villarenzi? Sí, no quiso entrar, no quiso entrar. ¿El gol fue de una pelota parada? ¿La tenía preparada esa jugada o no? No, como vi que la arquera se adelantó, se la acabé en el ángulo. Imposible atajarlo, ¿no? Imposible, sí. ¿El gol a quién le dedicas? A Zoe, Zoe Domínguez. Perdón, bueno, sobrina de Domínguez. Ah, sobrina. Sí. Bien, bueno, felicitaciones y bueno, seguí trabajando para el próximo encuentro. Gracias, saludos para todas las chicas que hoy jugamos un repartido y con esta unión vamos a salir adelante. Fenómeno, gracias.